Visto ya probando en los entrenamientos con una máscara especial para afrontar los próximos compromisos Hoy no está como titular, el Málaga que llega de no solo ganar sino de remontar un partido ante un rival directo como el Deportivo de La Coruña Y evidentemente esto ha hecho su puesto, el Real Madrid está a 10 puntos del FC Barcelona y a 6 del Valencia O sea que esa es una situación de urgencia para el Real Madrid Y un Málaga en el que en los últimos 3 partidos ha ganado 2 pero han sido en su feo, hay que ver también fuera de casa si logra puntuar Efectivamente porque el Málaga no ha logrado todavía ganar lejos de su terreno del juego, no solo no ganar sino que no ha marcado ni un solo gol Veamos el 11 del Real Madrid con Kiko Casilla, con Carvajal, con Vallejo, Barán y Marcelo, recuperado Keylor pero no está en la titularidad Con Lucas Vázquez, que hay Luka Modric que hoy va a estar en el banquillo después de ese partido en Europa pues le da descanso Hoy vemos a los capitanes de uno y otro en Málaga Vamos con su once titular, con el madrileño Roberto Bajopalos, defensa de 4 con Rosales, con Luis Hernández y con Diego González Que sigue sin operarse la rodilla, Juancar en la posición de lateral izquierdo, por delante Recio y Adrián Arranca el partido en el estadio Santiago Bernabéu, suerte para el Real Madrid, suerte para el Málaga También se la deseamos a Gil Manzano, de superar su lesión Pero aquí se mantiene en el banquillo, se mantiene mejor dicho en el jugador del Málaga que marcaba el fuera de juego Ahí sube para recibir y tocar Cristiano Ronaldo, cross con el brasileño Marcelo Buen centro, remate con la cabeza de Lucas Vázquez, desviado, primera visión del Madrid Sí, bueno ha salido bien, ¿no? Después de... Descarse vino, control de Lucas Vázquez intentando engañar con ese movimiento Prolonga perfectamente para Isco, el ex del Málaga Isco metiendo el centro, ha salido ahí para despejar el balón Roberto, Isco en su primera aparición, ahí le envía ese pase excesivamente largo Carvajal, primera aparición de este hombre De nuevo para Marcelo que tiene espacio El centro, atentos a Cristiano ¡Oh! ¡Balón al larguero, Benzema, gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Marcó Benzema! Su segundo gol en la liga La estrella anteriormente Cristiano Ronaldo En el larguero, debemos sonreír También a Karim Benzema ¡Ah! ¿Qué te ha parecido Cristiano? ¡El abrazo! Sí Gran remate de Cristiano Ronaldo Es un centro largo de Marcelo Va forzado Como me... Bueno, se eleva por encima de Diego González Y hace un gran remate, ¿no? Un remate difícil, complicado Y bueno, está muy atento Karim Benzema Para adelantarse a Luis Hernández en ese rechace Y poner el primero en el marcador, ¿no? Ya lo estábamos diciendo Que el Real Madrid había salido fuerte Había salido bien Y... Falta muy peligrosa Toni Kroos Manotazo de Roberto Finalmente el tiro de disco También mete Y sacando el periscopio Para observar líneas de pase a Reciola Va a romper con ese tiro Que acaba saliendo desviado por poco Primer aviso ahora del Málaga Kiko Casilla Que pide un poquito más de tensión Porque tenía mucho Cristiano Ronaldo Y no... Y estaba muy arriba Atentos al robo de balón La tiene el Rola ¡Gol! ¡Gol! El despiste lo aprovecha Diego Rolán En el minuto 17 para 18 De la primera parte Reacciona el Málaga Ahí tenéis a los aficionados del Málaga Tercer gol en la liga Del ex del Burdeos El uruguayo Diego Rolán Que celebra mirando al suelo El gol del empate Error ahí de Toni Kroos Como lo aprovecha Keiko Para meter el centro Y que bien amortigua Para disparar sobre la marcha Rolán Empata el Málaga Sí, aprieta la salida de balón Toni Kroos Comete un error En esa salida de juego Intenta buscar a A Varane Que Varane busca otro movimiento Lo aprovecha Keiko Para poner un grandísimo centro En el que Está la defensa totalmente descuidada Ahí vemos Vallejo No iba pues Ese puede ser ¡Casemiro! ¡Gol! De Casemiro Para el Real Madrid Rematando con la cabeza Esa salida del córner Es el tercer gol Para el brasileño Vuelve a ponerse por delante El Real Madrid Con el testagazo de Casemiro En Chabardín Real Madrid Dos Málaga Uno Bueno, pues nada Tres minutos Esto está siendo un partido Que están ocurriendo cosas ¿No? Está siendo un partido Bastante vistoso para el aficionado Aquí Casemiro entra totalmente Solo desde atrás Con la oportunidad de poder Definir Con tranquilidad Ha rematado Ha rematado con mucha potencia Ahí lo vemos, ¿no? Roberto Lo ve Roberto intenta desviar Pero Entre el remate que ha sido fuerte Y la entrada De cómo ha entrado Vamos a ver qué hace con él Muy atento ya Toni Kroos Pero Keiko Mete el centro Para el Chone Ha sacado el balón Rafael Banan Isco con sangre fría Dentro del área Busca el apoyo Con Lucas Vázquez Valoraz Sigue la posición Larguísima En el Real Madrid Buen desmarque Ruptura de Karim Benzema Recibe dentro del área La cruza demasiado Buscaba portería Entendemos No creo que buscar el pase Para Cristiano Pero el desmarque Ruptura era bueno Sí, además es un desmarque Que le gusta mucho A Karim Benzema ¿No? Aparecer desde... Casemiro se asocia perfectamente Con Benzema Buen balón para Lucas Vázquez Que acaba metiendo el centro Providencial Recio Le roba el remate a Benzema Sí, un centro muy bueno Por parte de Lucas Una buena jugada Real Madrid Ha salido Buscar los puntos Desde el primer minuto Cristiano Para el vuelo Y el manotazo de Roberto Y ahora el que se ha hecho daño Es Lucas Vázquez Bueno Se siguen acumulando Los despropósitos Esa queja de su pierna izquierda Juega el Real Madrid Juega Carvajal Atentos a Cristiano A la segunda Tampoco pudo Qué intervención de Roberto Bueno Se le entiende todo A Cristiano Ronaldo Enemistado con el gol Pero el rebate es impecable Pero la parada también Bueno Enemistado con el gol Y gracias a... Recio Cabezazo ahí de Paul Baís Y la acción anulada Va por el árbitro No protesta No le vemos A los demás Sí Pero a él No le vemos protestar Vamos a ver Porque hay el centro de Recio Posición correcta De Paul Baís Bueno Quizás se apoya con el brazo Este joven de 20 años Arranca la segunda parte Suerte para el Madrid También para el Málaga El balón No ha podido centrar a la primera Le sigue Luis Hernández El balón para Kroos Va a matear Roberto Otra vez más ¿Qué para dónde Roberto? Y Toni Kroos Buscando su gol Desde la segunda línea Tras el rechace Ahí vemos Cómo coloca el interior No con el rechace No con el centro Y el balón Que saca Roberto Brutal Sí además Ah no Ha recuperado Casemiro Aparece Adrián En el tiro Entre los tres paros iba Pero estaba Kiko Casilla Atento Para detenerlo Primera intervención De Kiko Casilla Un disparo Entre los tres paros De jugadores del Málaga Veíais también A Luka Modric Mete ya el centro Interceptado Por Diego Volvemos al directo Con Kiko Metiendo el centro Para Rolán Dejaba en la frontal De la pequeña Arran Bien posicionado Kiko El Chori Está Recio Por la izquierda Solo ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué zapatazo Del Chori Castro! ¡Gol! Del Chori Castro Para lograr El gol del empate En el estado Santiago de Rebeo Ahí están Los aficionados Del Málaga Cañonazo Del Chori Castro Y ahí con Ontiveros Y también con Juanpe El 2-2 Y ahí vemos el Rechace O el despeje De Varane Lo caza Keiko Contra la Chori Con decisión Y ahí no está Del todo acertado Kiko Casillas El error de Varane En un primer momento En querer jugar Ese balón Lo despeja muy más Se la deja a Keiko Podía hacer mucho más ¿No? El balón va fuerte Pero no es dificultad Para un portero De la talla De Kiko Casillas ¿No? He intentado ahí Desviar ese balón Ha llegado tarde Se le ha pasado por... Que va a venir desde la banda Por parte de Toni Kroos Ahí tenéis La caída de Casemiro Dentro del área Le indica Gil Manzano Que se levante A ver, cambio en el Málaga Y Porja Bastón Que viene de marcar También ante el... 4-3-3 Isco Su jugador que está... Que se... Bueno, tiene mucha movida Y se mete por delante De los dos centrocampistas Y por detrás de Karim Benz Carvajal Delante suyo Diego González El centro Atentos a Barán Lo ha tenido Cristiano Pero no le ha dado Ahí Barán Con toda la intención del mundo Para ceder ese balón Ahí lo veis Como salta Y como busca a Cristiano Sí, sí Se lo busca Pero no está No está el astro portugués Una situación fácil De rematar Aquí lo vemos ¿No? El bote Marcelo Benzema Se va de Luis Hernández Atentos ahí a Benzema Prácticamente sin espacio Lucas Vaz El Málaga Necesitadísimo de puntos El Madrid Que busca también la victoria Para no perder más puntos Con la cabeza Con la cabeza Remató este hombre Cristiano Ronaldo Muy desviado Esto es un penalti Penalti claro de Adrián No ve a Lucas Vaz Que llega por detrás Lucas Vaz Que mete la pierna Que anda A Lucas Vaz Que va a meter el centro Hacia Luka Modric La caída Penalti El árbitro señala penalti En esa caída de Luka Modric Penalti de Adrián González Todo el mundo esperaba el centro Roberto le había salvado el penalti Pero en el rechazo Cristiano La acaba metiendo dentro 3-2 en el BRB Menos mal Que la ha metido dentro Ese rechazo Imagínate que lo tira afuera Ya hubiera sido Hubiera sido tremendo Una situación Se pone favorable Penalti Oportunidad de poder romper la racha De repente te encuentras con un gran Roberto Que pone una mano espectacular Pero a la segunda va la vencida En ese rechazo Si que ya logra Logra romper la racha Poner el segundo Tanto en su casillero El tercero en el día de hoy Que bueno También es un gol importantísimo Le pone por delante al Otra vez para Rosales Le tiene ganada la acción Hay que centro No ha podido llegar a nadie Bueno centro tiro Yo creo que Ha sido más bien un tiro El Mánaga En clara línea ascendente Se va Kroos Y entra Teo Le queda también Vamos a ver ese balón Despejado por Paul Weiss Mía dice Roberto Caída de Cristiano Rolado con Paul Weiss Que le dice que se levante 86 para 87 Anticipación de Carvajal Filtrando el balón para Lucas Vázquez Ha levantado la bandera El juez de línea Había marcado Cristiano Ronaldo Una acción muy rápida Habrá que ver La repetición Pero es que bien Carvajal Como roba ese balón No, no, no No era fuera de juego En absoluto Bien, no, no, no No, no La repetición En absoluto Había marcado No, no No Gracias por ver el video.